Ho 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 ¿ OH HO HO? Boque que era besose Lo ese y también Díxamega�� ¿ strokes? Qué tal pensar wieder ??? ¿iga, strive? ¿Box reforz No puedo Getlo Me Conference Me voy a hablar Por arriba Histing Mejor Tenemos una свои T nervios Me dejaste Por abajo Peroede illed Pero lo siento Estas en esta serie de edición número 3, en la SITELIN, está en cuenta para los dos. ¿Qué es lo que te dicen? Sí, yo soy de la SITELIN. ¡SITELINAS 200! ¡Ale, aplausos! ¡Ja, ja, ja! ¡SITELINAS 200! ¡Sendé! ¿Cómo se dice? ¡Edición 4 de la SITELIN! ¿Que es la edición? ¡Vale, ¿le va? Promete a los meses, no promete que hubo hecho, después Zaino, semana pasada con vosotros. Martina. No, no, no. ¿Habes un estén? Ruli Enriquez. ¡Aplausos! ¿Vas a ser un buen año? ¿No? No, no, no. No, no. No, no. ¿Vas a ser un buen año? ¿Vas a ser el béisbol? No, no, el béisbol es así. ¿Tú muchas conoces? ¿Tú muchas? ¿Conocí el béisbol? El béisbol es así. Pero el mundo es más grande. ¿No? El mundo es más grande. ¿Vas a ser el béisbol? ¿Vas a ser el béisbol? No. No, no, no. ¿Vas a ser el béisbol? No. ¿No? 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 En tu mías, ¿no? ¿O imprevía? ¿No? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué. ¿En qué time of a ser el béisbol? Yo te voy a jugar 42 de la temporada. ¿Cuál es el nombre? Fue este año. ¿Cuáles de la clase? Sí, tú. ...560. ¿No? ¿Dónde estamos los números? Para las primeras. Nos hemos estado en la plaza. ¿Y si me puedes saber de todas las líneas? No, yo creo que lo empezó. Yo creo que lo empezó desde el año 2010. Yo creo que lo empezó... ¿Como es de Tinos? No. No, no, no. ¿Dónde está Tinos, Jumbia? No tienes nada que plaxar. O el papel. En 2012 no me he dado a 100%. 100%. En 2012 no me he dado a 100%. Pero no tengo mucha gente que me ha dado a 100%, pero... No, no, no. Pero ¿qué es? Brandly es ¿un club? ¿Cuál es un club de familia? ¿Los? Lías. Lo que me hacía. Empecé a un parixte. En 2010, empecé a un parixte en 2016. Empecé a un parixte en 2016. En 2019. Empecé a un parixte en Franck, un parixte en Korsau. En 2, 3, 4, 1, 2. Empecé a un parixte en Holanda. Empecé a un parixte en 2019. En 2016. en 2016 en 2016 en 2018 en 2017 en 2018 como tu padre? no, yo creo que es mi padre yo creo que en 2014 en 2015 me he tenido una bala y me gusta me he dicho me he dicho que es muy padre y me he dicho que es un poco más alto y tengo muchas series y en 2015 me gusta mucho y me gusta mucho que en 2018 me pienso mucho y me he dicho que me he dicho que si me ha preguntado 8 meses y luego luego lo he quedado que mejor pero yo también... ¿Pero para qué ha hecho esto? El 3-1 es mejor. El 3-1 es mejor. El 3-1 es mejor. Pero el 3-1 es mejor. ¿Por qué me gustó? Yo me gustó mucho. No me gustó mucho. ¿Por qué te gustó mucho? Mi padre era el entrenador. Pero yo no era el entrenador. Entonces me... ¿Tiene tu clase de coche? ¿No? ¿No? ¿Eres un entrenador de coche? No me gustó mucho. Yo me gustó mucho. Me gustó mucho mucho. Me gustó mucho, pero yo me gustó mucho. Pero yo me condujo a otro lugar. Me gustó mucho. Ya, tú me gustó mucho. Me gustó mucho. Me gustó mucho. ¿Qué me gustó mucho? así, vamos a hacer un desterro y ok. Y me dijo que ahora, ¿no? Yo no lo sabía nada, así que yo no le decía. Y me quedaba en que me respondía a ti. Y yo no, 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 no. Víjole un día y el día siguiente. y entonces, Fins Roy... ¿Me sabe? Fins Roy... Fins Roy estaba en el equipo y el equipo que tenía que ir a su equipo y otros otros, y ellos dijo que le dijo que no iba a la CV y yo no iba a la CV y yo no iba a la CV y yo me quedé con la CV y yo no iba a hablar con ellos y yo le dije a mi teléfono y yo iba a la CV ¿Cuántos lugares están aquí? El 8. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Cómo te llamas a tu familia? ¿Cómo te llamas a tu familia? ¿Tú compreles los gays? Sí, pero no. Pero yo no me llamo con ACV. ¿Tú estamos en el coach ahí? El equipo está en ACV completamente nuevo. El equipo está en el equipo de cinco o cinco. El equipo está en el equipo de ACV con los jugadores. Los jugadores están en el equipo de jugadores. El equipo está en el público los campeones es otra vez que se desisten? no giocada por ti y el pessoal en dice la verdad y Lás no tiene ACV la verdad que no tiene la salud entonces la gente no tiene la familia tiene la familia pero no voy a decir que la familia de la familia igual no voy a decir que la familia y no tiene las familias ¿Qué es así? aquí la salud ¿qué ta salud? el área de la salud ahora vamos a comprar siempre podemos hacer un cambio No hay un tiki chance ¿Cuánto te va a ser? ¡Amsterdam! ¿Bas a ser campeón? ¡No! ¡No se ha ganado! ¡No se ha ganado! ¡Ven a competir! ¡Ven a competir! ¡Ven a competir! ¡Ven a competir! ¡No se ha ganado! y yo tengo un número 30 años ¡¿Esto es el número de los campeonatos? ¡No hay un número de los campeonatos! No tengo problemas con la mena de la presencia ¡Si! ¡Esto es el número de los campeonatos! ¡Nos empezamos a conseguir ser y por una vez ganar! ¡Ok! ¡De dos pegas también ganamos! ¡En la segunda! ¡Y de tres pegas no ganamos! ¡En el manager de las bandas! ¡No lo que te da ganar! ¡Estaba, vienes! No, no no ¿Dónde pasa? ¿Dónde pasa? ¿Dónde pasa? ¿Dónde pasa? Sí, eso está mal No, no, él es un par de cosas extrañas ¿Dónde está el interés para mí? ¿En el interés para mí? ¿En el interés para mí? No, me decía, no, no estoy muy nervioso No estoy muy nervioso cuando llegué a final ¿Cómo sacaste la final? No, al final, paico. Yo tengo ganas y no... Y no, estoy en su casa, ¿no? Se ve en el Italy, ¿sá? Hay un pensamiento, si eres tu manager holandés, no tú, pero en la mayoría de las cosas. El bícebol es diferente. Lo que es diferente es cuando estamos en el Caribe, cuando estamos en el América. Cuando me dice que el manager guarda, uno dice que es un aspeachero de un vega, dos vega, para el play-off. Y luego llegamos a la play-off, luego llegamos a la final. ¿Qué es eso? Bueno, yo no te digo nada más. ¿Holandés? Pero, porque el J no ha ganado de dos minutos, entonces la llegamos a hacer. Aquí tenemos el J no. ¡Dangie la J no! ¿No? ¿Pero que no te damos el management? ¡No! ¡No! ¡No me damos el J! 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 ¡Este es el J y el J y el J! ¡No! ¡No me damos el J! ¡Y! Sí, hermano. En el segundo año, muchas personas leen y hacen falta. ¿Cuánto tiempo ha sido el holandés? Cuarenta, cinco. Cinco. Cinco de novie. ¿Eropeíse de novie? Novie. ¿No? ¿Cuándo ha sido el holandés? WPT, Harlem. El día me empezó un turno en Florida, en St. Petersburg. ¿No ha sido el holandés? Dos, cinco. ¿Quién dijo el holandés? ¿Que te cuarenta? El holandés? ¿No? ¿No? No, no, no. ¿No? No, no, no. No, no, no. ¿Que te cuarenta? ¿Eres un mes? ¿No? ¿Lo sé que? Pero... Pero... Lo que me dicen... ¿Quieres que me dice lo que dice? Sí. Sí. Pero yo no tengo que hacer el sistema de Aminotopi Aims. Pero yo no tengo que hacer el sistema de Aminotopi Aims. Como el sistema de Aminotopi Aims. Sí. Pero yo no tengo que decirme de mi vlog. Si, yo le voy a explicar. Si. 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 Pero yo soy el equipo de Timo Lando. Si. No, no te pierda ¡Pero yo! Sí, al ver trend está la látima del ruido para el cuerpo. Después de una vez, la primera vez en la selección decía, he visto que no tienen un botón de rocuestos a la frontera. Patemos a la frontera de 5 o 6 a la frontera. Es que vamos a llegar a ir a la frontera de 56 a la frontera. Este es un botón de rechazo en el汗. Veamos que ya, me llevan a la frontera de 56 a la frontera. Por ejemplo, eso es el botón de rechazo. Sí, No, 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 no. No, eso va. Pero si hay una buena oportunidad para hacer un buen equipo. A ver si yo tengo una actua de América... ...y si miran un 28 o un tren... ...y si hay un poco más profundo. Yo tengo que ver si me voy a jugar un buen equipo. No, no. Eso no tengo una oportunidad. Mi oportunidad es muy dificil. Pero ahora me acuerdo. Yo creo que me voy a firmar... ...puedo hacer un potencial. Así que yo pienso como un hijo de cinco o seis años y tengo que tener un trabajo completo. Pero de dos años tengo que tener más potencial. Ahora tienes 150 años y no estás listo. Pero si te desarrollas más 3 o 4 años, tienes que tener más potencial. Entonces, a mitad de la gente se reconoce, no te pasa si eres profesor de Cirobo o Banguní. No, con sus cifras en Taybana. Pero ahora mismo que voy a ir a Corsal y ahora mismo que voy a ir a Corsal. Si, pasa, yo voy a ir a Corsal, y dos cosas completamente otras. A mí me ha un par de veces en Corsal. ¿Dónde? Paras. Pero mi no que... Corsal, Corsal... Es muy buen. Pero mira, me puse dos cosas diferente. No. Dicom. Por eso voy a revisar que el gancho de una Haberica está batiendo el 100 y pico no Corsal. Pero eso que va a Corsal está inferior a la que hay. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, te sacas. Por eso en Corsal, si te pierdas de más. No. En Corsal de Títbol normal. No, 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 no. Esta inferior en América, si nos hablan en poco, pero si no es más inferior que Abba, las que no te muestan. No te dijes, no no. No puedes ver que esta maja de bond, si es más que esta. No te muestan completo, no te muestan dos. No te muestan dos, entonces tú te prometes siempre. Pero yo que voy a hacer, que vas a buscar otro, no? No te muestan de bondage. ¿Qué con Abba te piensas? No te muestan, no te muestan de bondage. Con un lado elónico no hace algo, pero no puede ser correcta. Si es un lado el señor amigo, antes de subir un músico que por él puede ser correcto. Cuando se te caiga, para mí, lo conmigo. Lo conmigo. Pero nos vemos en los niveles. Conmigo al nivel, entonces con este nivel se mantiene muchas cosas. Lo conmigo. Cuando nos vemos en lo conmigo, podemos decir que hay algo sobre lo que estamos haciendo. Es igual que es como el Villar, como tú me llen. Si, si, porque hay un hombre mejor, no es lo que es lo que hacen. Si, cuando uno de los peces, el pecado que ha salido a Hulana en la gente se quedó en el piso. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Sí. La competición hacia mí es más fuerte. Si, pero uno de los peces que ha salido aquí, ¿de acuerdo? ¿El Pinto? ¿Conocí, ¿de acuerdo? ¿Conocí, si. ¿Conocí, ¿Conocí, ¿Conocí? Que pasa con el fútbol, ¿No me mataba. Era el campo. No, 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 era el campo. Era el campo, era el respeto. Era el campo. Pero el campo y llegó ahí. Le Ballou fue a removescione de lo que había sido el lobo... No me quiero hacer mucho. ¿Vale? ¿Es más importante que yo. ¿Es que no está la hockey de Italia? Es un carácter. Mi compañero, no hay algo más. ¿Qué es lo que pasa? ¿Nos tu un equipo de cupa para el europeo? No, no, no. Ah, la verdad, vamos a hacer eso. Pero entonces... Pero vamos a ver cómo es el problema. Pero vamos a ver cómo esto se va a hacer la pelea. Vamos a bailar. Vamos a ver, vamos a ver. Pero si no, desde hace falta de Italia, ¿no? Si no, si no, no, no. Ya, pero... Siempre que hay dos jugadores en la selección. Dos jugadores están en Italia, la liga, no, y si no, no, no. No, yo no he visto en Italia. El siguiente año? No, no lo sé. Tienes personas salieron de Holanda y salieron otro camino. Entonces, yo les digo que me sacan un vlog, y me avisaron que yo le daba la team, ¿Como el vlog? No, yo no puedo. Salieron un camino con otro mirabo, un camino regular. Pero ¿y si es el presidente? ¿Y si alguien también? El segundo. ¿Qué es eso? Eso es lo que pasa, ¿no? ¿Y eso? El amigo de la que era un poco de pocos. Un poco de pocos. Si es como un poco de pocos, te quedas así. Pero esto es lo que pasa. ¿Y tú quieres ver cómo te has visto? ¿Qué te has visto? ¿Por qué te has visto? Si no tienes nada, hay otro problema. ¿Por qué me pasa? ¿Tú estás viendo? ¿Tú tienes otra misión? Sí. pero si estás haciendo que te atravese en los lindos, ¿qué es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Y si te haces? ¿Eso es? ¿Se te haces? ¿Se te haces? ¿Eso es? ¿Es? Pero, ¿no? 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 ¿Y si te haces? ¿Le messing por qué? ¿Y si te haces un nombre? ¿No? ¿Todos, ¿no? ¿Cómo te haces un nombre en el Kingdom? ¿Por qué? ¿Por qué en los usuarios de los Estados Unidos? Sí ¿Es todo? ¿No�arían en el futuro? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es el juego de la Olimpiade? ¿De OOC? ¿En qué es el juego? Sí, para ver. ¿El juego de Ternan Ternan...? No, no... No, no, no. ¿Quién es el juego de la Olimpiade? No, no, no. Y a de pro, es el juego de la Olimpiade. El juego de Ternan Ternan, no. Yo, no, no, no. ¿Qué es el juego de la Olimpiade? ¿Quién es el juego de la Olimpiade? ¿Eso? ¿Hay algo que tenga en cuenta? Así que para ti malo no te preocupes. Si te preocupes, puedes pularle un poco más o menos antes de 3 veces. Si puedes recuperar el bumbú y no pierdas una vez. Y no pierdas una vez más. Y no pierdas más. Si tienes que hacerlo mejor. Dejamos a tanto tiempo. Pero... ¿Esto es algo más? No. No, no, no. ¿Esto es algo de eso? No, 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 no. Y no, no está. Pasó, te reclamar otro tino en la corsoa que tenía 100 de un gado. No, 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 eso es todo bueno. No, no, no. También es un co. Pasó, si borrón en la corsoa que tenía 100 de un gado, compro de bien. No, 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 no. Acérdida de la directiva. ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, sí, no. No, 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 no. Ok, pero ahora el club tenía 100 de un gado, y un club de bond. No, no, no. Si, ¿no? No, no. No, no. ¿Para que yo me he quedado? ¿Qué pasa con el equipo? No, no. ¿No? ¿Para que el equipo de baseball es el equipo de la DCD? ¿Para que el equipo de la DCD? ¿Para que el equipo de la DCD? ¿Para que el equipo de la DCD? Ah, nosotros le decimos. ¿ ker��ela? ¿Para que el equipo de la DCD? Entonces responde a esa audición y dus por eh ¿y la DCD? No en el equipo деньги recognizes de la DCD al Marcón. Lo que está aquí no tiene el equipo de actores de la DCD. Y muchas veces el equipo tiene que tener gente... No, pero es que no hay gente. Pero no tienes que hacer eso. Quiero que las personas tienen un equipo directivo, y acompañan a reuniones, y no hay que hacer un equipo. Pero no tienes un equipo en un equipo. ¿Oye, lo tienes que hacer? ¡No me lo hago! No me lo hago. No me lo hago. La directiva es el equipo. No me lo hago. No me lo hago. No me lo hago. Me gustaría pedirle a hablar de Resources en el Instituto de Fuego y en el equipo de Fuego. ¿Y cómo les va? ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Si? Sí, la management de accessibility, tiene un equipo en los hermanos que se refiere a los hermanos y a los hermanos y a los hermanos. Es el nombre de Roque and Fred. Usted está representando a los hermanos. Los hermanos son así y son así. Las asociaciones de la equipo. Lo que te preocupes. No puedes copiar turco AMMDB. No puedes copiar. Para explicar cuál es el video. No puedes copiar un video. Así que no puedes copiar. No puedes ver eso. No puedes ver en las caras no. Sabes. ¿No puedes? No hay nada de ver el video. No hay nada de ver el video. No tienes por nada. No tienes nada de ver demasiado. No, no. No puedes ver. ¿No puedes ver? Sí, wele. Problema en el corsofe. Vamos ver. Si está agresivo o es? Eso es élojoso! Ha, ¿es que somos de wingos? Ni si, ¿es que podemos hacer un árbol? Si, ¿es que podemos hacer una árbol? Un árbol, un árbol que trabaja para que trabaje, aquí se hacen que logramos que le doces de sus manos. Un árbol, un árbol. Un árbol... Aquí eso. ¿Qué pasa también? ¿Darren está llamando por favor? Me interesa a un poco. Mi juro es tuve. Mi juro es tuve. Mi juro es tuve. Mi juro es tuve. Mi juro es tuve tuve. Mi juro es tuve. Estos tuve fueron que estamos consigo, entonces por un poco más grande. Te dije que cada vez sea onja la nuvenja. Pero no lo secondes. Pero yo regreso a lo que no te vas a hacer. Estos sonidos sonidos. Esta es buena. Todavía hoy no vamos a seguir. La última vez que hay un cuerpo para el otro lado. Esa es la bola. ¿No? ¿Sí, no? ¿No? Me gusta, ¿no? ¿No? No, 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 no. Soy un brazo. ¿Por qué no te vacilaba, no? ¿Sabes? ¿No? Primero turno, Matkata, rollover para la segunda. Tocas, ¿no? Tocas, no, una baca, beza. Bueno, el softball no subió. Es divertido. ¿Sí? ¿Cuál es un rapazo? ¡Balaga! ¡Vecho! ¡Va en serio, Luli! ¡Va en serio! ¡Va en serio! ¡Va en serio! ¿En serio? ¿Por qué voy a bailar? ¿Por qué vas a bajar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. beses pero no aunque No, no. Vamos, vamos. Mucho joño. ¿Dónde están, Jorge? No, ¿no? ¿Te vamos a decir? No lo digo ademas de casa. ¿No? No. ¿Me vale? En prensa de ahí, ¿no? Por favor, no. No, no, no. Lo digo. Sí, sí, sí. Si, por a pesar de que me gustes con el equipo, ¡Gracias! Solo nada nada. Ahora ya lo habéis hecho. ¿Pero algo de Bond? ¿Ale a mi mette en su directivo? No. ¡Ale a mi mette en su directivo, pero, no era el último equipo. No era el último equipo. Pero no tenías que probar. ¿Ale a mi mette en su directivo? ¿Ale a mi mette en su directivo? ¿Ale a su directivo? ¿No? ¿Qué así? Y karp. ¿Lo se le llama el baño de dos podemos ver con el baño de dos dos? ¿Se le llama? ¡No! ¡No, no, no! ¿No? ¿No pueden verlos? ¿No? ¿Hemos puesto que fue la propiedad? ¿Elo más paita aquí en el campeón? ¿Elo más paita en el baño del baño? ¡No! ¡Ah! Está muy bien. Está bom. Está bom. Está bom. ¡Santo! Está bom. Estamos enestas en un podcast. Digo. Digo, ¿sí? Si os responda a otro lado en un campeón. Sure, Neptunes está en los campeones. No, es así. ¿Quieres decir? Si, no vas a ir a mi cuarto. No me respuestas con este. No me respuestas con este al mismo. Si, china por eso. Después de esto es ese es el gran ego. Pero ni si nunca tienes nada. Ok. Ni si nunca tienes nada como Neptunas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Camilo Olsen. Sí, muy bien, muy bien. ¿Por qué me piensa que Freddy en el Bongo no para el pre-hasta? ¿Y por qué les canto? ¿Para vez enko de hacer este pre-hasta? En el pasado. ¿Hay una buena pre-hasta en hope? No sé, sé... No sé, sé... Estamos juntos en podemos cambiar el ff. Lo hemos aprendido el ff. ¿Qué te pareció? ¿Si? ¿Tienes que te parlo algo así como? ¿Se viene? Sí, sí, sí. ¿Como? ¿A qué te parlo? ¿Conocí a cómo? Se viene. ¿Qué? Eso es para mi día, si nos cantantes de una sombra, no entiendo un poco de papel, no entiendo la maniobra en el Baradá. ¿Me está entiendo? ¿Conocí está aquí? Ahí está. Me dame. Pero si usted es un bolo caliente, sin D, y hay una chocería aquí, hay alguien que trae aquí, qué, 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 qué. Pero no se tiene un anteo, si no me interesa, ¡Tay! Sin D. No se, yo. ¿Cómo está Anjo? ¿Cómo está esto, hermano? Vamos a ver como un retorno de gate. FFK gate. ¿Cómo te voy a decir que hay diferencia entre un retorno? ¡No, no! ¡No te explico! ¡Para Alberto! ¡Para Alberto! ¡Ajá con la clase! ¡Ajá con la clase! Pero no tienes que hacer cosas. ¿Tú quieres acørgar la palabra? Comar con Alberto. Sí, sí, sí. No tengo que hacer nada. No, no tienes que hacer nada. No te hagas masaje. Cuando te hagas masaje. No te hagas más de uno a casa después, ¿no? ¡No te hagas más! No te hagas más de uno a dos. ¿Te vas estar bien en casa? Sí, te vas a estar aquí. Pero no te hagas más, Se sienta los dos años, las autobuses están grabando la mano. ¿Qué es eso? Si no se sienta los montes, nos matamos. ¿No se sienta los montes? ¿Te daño una mano te rígona? ¿Habas funciones por si no te damos la mano? Sí, porque nos matamos. ¿Cuál es el club? ¿Cuál es la tarde entre Mbappé, Messi, o Alain. Sí. Porque dijo que Mbappé, ella dijo que era para poder Embape y le decía, No sé si está hablando en el otro pero... Ese es un egoísta como él... Está queriendo aquí de tu ambos. Bueno, tiene una figura... Es una cosa que pasa con él para él. Esos vientos que también te pertenece... Pero no es el presidente de la Francia. No tengo niña, no se escuchó. Está mejor sentirmi con él. No me lo digo, Francia perdiendo en él. En el... Nada, hermano. Está mejor que él... Ya! ¿Estamos jugando? ¡Sí! ¡Estamos jugando! ¡Estamos jugando! ¡Muchas jugas, Nico! ¡Neymar está la cabeza! ¡Neymar está la cabeza con Cylian de Melo Ford y Loque! ¡Neymar está fuera, pero en suena son para que venga a ser Cylian! ¡Neymar está mucho más! ¡La gana y a mí! ¡Está bien ahí, tío! ¡La gana en Abraham con Cylian! ¿Va a mí? ¡Vale, mira! ¡Nupén viven ahí, ¿verdad! ¡No! ¡Todos días, todos días! ¡No te están queriendo verlo! ¡Qué te trajo de Dios, Pedro! No te trajo de Timotínez a Qipón! ¡El Mbappé va a Barcelona y a Brasil! ... pero es que se está en la Kylian Turcos... ... pero no se está en la Kylian nada. Kylian se dice que me traigo el contrato... ...que decide que se te cumplir de un grado. Se dice que no te puede dar un grado. Si, si te dice la razón. Estas en la primera vez que te quiero... ... pero te quiero dar la pena. No me lo cuento. No me cuento. No me cuento. No. No. en este lugar ¿Estás con una India? ¿O tú tienes un equipo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Brazil? ¿Indonesia o no? ¿Sabes, vos sabes, vos sabes? ¿No me celebras de manera con una Hulanda, con una Francia o no? ¿Sabes qué, no tenías con el que te vas? Fija FIFA anda malo, ¿eh? Pero me tengo un cota cansada para operar aquí. Me no puedo comprender como un hombre que toma 100 para que un mundial tiene que ir a mi vida. ¿Sabes? Nosotros nosotras... Fijamos con nosotros y yo, vamos a decir, a mi mamá, nuestra vida, ¿eh? Mbappé, no, pero primero que me gusta, Mbappé es PSG para el Mundial. Para el Mundial? Si, entonces uno de PSG y uno de Francia, juegan para el Mundial. Para el Catalu, si está su... No, ¿está bien? Mbappé, Mbappé... Dicho lo que es, Mbappé, es que Mbappé... Es que Mbappé haya pasado en el bonus, es que Mbappé haya pasado en el bonus, no es que me venga nunca. Segur. Punto. Pero Mbappé su cabeza haya, no es todo el saco de Madrid que era bien. Pero si quieres ganar ese, pero si quieres ganar ese, Mbappé, me gustaría preguntar que si te quedan las cosas como un negocio, que te tardas tanto así, me puedes dejar de ir a la vida. Sí. Si te están haciendo mal, y te quedan las cosas. Si te quedan las cosas para la televisión, me ayudan a quedar. Pero si te quedan bien. Si, no te hiciste FIFA, pero si te quedan las cosas, si te quedan las cosas, te doy a la segunda lección. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Yo, 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 un hijo de PSG me has visto todos los grandes, con todo el equipo grande perder el campeonato en el año aquí. ¿Sabes cómo? Porque el equipo no tiene nada de perder. No hay ninguna de las personas. Como es un ejemplo, ayer a Mallorca y a Barcelona. Sí, está. Me parece que me digo que todo el equipo de Barcelona está en este lado de nuestro equipo. No, tú me haces malo, pero no me haces nada más. Todo el equipo de Real Madrid, Manchester City, Liverpool, en el país, y a todos los que están en este lado de nuestro país. Y a todos los eventos mundiales más grandes en el mundo. ¿Cuántos de los que pierden el mundial? No, no. Todo bien. Pero como dicen, Blater, y a todos los que dicen Werner, y a Werner, que vendió el mundial en el mes de un campeonato de fútbol. Pero es así, no puedo comprenderlo. Pero... Chávez, ayer se dice que cuando tú quieres, tú tienes que poner un espacio, dos lunes, será para el FIFA después del campeonato. Pero... ¿Tú lunes? No, no, un fecho al FIFA, tú... Pasa, pero... el FIFA no es tan claro. Pero... 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 Jack Werner, y... si me haces el corso en Jack Werner, no hay que decirlo. Blater, no hay que decirlo. Pero... Sí, sí, yo veo. Pero parece que sí, pero no tiene nada que vamos a hacer. Es un tío de Europa, UEFA, CONCACAF, es un... Comerbol. Ni uno avisa con nosotros, no te va a ir a Qatar. Pero ¿cómo vas a hacer eso? Correcto. ¿De cómo vas? ¿De cómo vas? ¿De cómo vas? ¿De cómo vas a hacer eso? Pero Camila te dicen, ¿qué es lo que vas a hacer, mi hermano? Si algo te ha pasado, te vas a decir. ¿De cómo te vienes con aquí? 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 ¿De cómo vienes con aquí? ¿De cómo te 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 vienes con aquí? No, no me decís como la Federación, ¿Vas a hacer papel? ¿Vas a hacer papel? O sea, a mi, como Federación... ¿Para decirle que nuestro blog es mundial aquí? Pero es papel con el papel de estrobar, y se ponen un país de manera, Dinamarca con el t-shirt sin... Sin nada. Sinísimo, Mati. No, pero no me equivoco nada, no. No, no. No, no. No, no. ¿Cómo que eso? ¿Por qué no te quieres ir ir? Para el señor, para el señor. Así es algo que me permite que yo les muriera en Catania, que te desexpiera en Roma. Pero yo le voy a ir, ¿verdad? Yo no sé. Sí, tengo que ir. Yo no sé. Yo no sé si me parece que yo le voy a ir a la ciudad. ¿Por qué yo le voy a ir? Pero yo le voy a ir a la ciudad y que me quedó. ¿Y si te quedó? Yo le voy a ir a la ciudad. No, yo lo voy a la ciudad. Entonces, yo le voy a ir a la ciudad. Yo le voy a ir a la ciudad. ¿Cómo se puede hacer el papá? ¿Eso tiene un pasaporte? ¿No puede llamar a quien? ¿Se puede llamar? ¿Se puede llamar a quien? No, no, así... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, no, si no tiene acuerdo. ¿Se puede preguntar a alguien? No, claro, ¿de acuerdo? ¿Todo bien? ¿Y tú quieres decir que te quede? ¿Se puede? No, pero si tu eres contra, tú eres lo que es lo que te decís, tú eres contra el porcentaje, pero el segundo partido tiene que seguir, correcto. Todos creeran un mundo más fácil en cuanto a los primeros. Todos creeran el mundo más fácil. Digamos una selección, que aquí la primera, me pregunto en este punto. Todos los dos participantes no tuvieron los estados. Nada, porque no el mundo los estados. Sabemos que todos los estados. ¡Crás loco hace bien! Todo loco hace bien. Quiero. ¿También está reduciendo? Tengo que ir a Cuba. Tengo que tener la pentalla, pincelar la otra vez. Estuve en bastante coca. Mucho para hacer un engonero. Porque la verdad es que empiezo… Me da cuenta eso. …人as ven el juego y tener su alcance de perder el Mundial. E Ronaldo Arauco. Un hombre que está al guerrero desde Uruguay, negociado en la selección Uruguay, ya que tiene algo que tenía 30 segundos. ¿Por qué me da gritar el riesgo de perder el Mundial? Me escucha, pero… ¿Incluso a Uruguay, no? No. Cássimo, Cássimo, Cássimo. Cássimo, 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 Céssimo Uruguay. Yo tengo el caso de Di María, no, de Dybala. Dybala está lesionado, supuestamente, de un warm-up para un juego de Roma. Un semana después también se hizo el FIFA de la Nations League. Dybala tiene la chance de Mourinho, Boulabay, Argentina. Que recibió un año, un segundo, para supuestamente recuperar de lesión a Bobin Beck. Pero luego ayer, ¿no? Ayer, no, 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 no. ¿Y qué haces lo que necesitas? Listo. ¿Cuándo te darás en el juego? No, no, no. No, no. Pues si, no, 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 no. Pero lesiones que necesitas te darás, para ver las cosas solo que estás en la Alepa y las vía, pero te, por ejemplo, no, 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 si te darás. Un plan, por ejemplo, su�, porque en tu caso tiene que ser tan libido, y un parado muy bien. Increíble. Se me encontraras algo tan como en la Alepa. Si, ¿y lo haría? Si, yo les iba a pasar. ¿Los hacipes en el equipo que todavía noika en el equipo? Mira, yo sé. A partir deinterno. Y lo haría como es en el equipo que se haga a esta muñeca. ¿Vale? ¿En lo haría un equipo que haya hecho aquí? ¿Vale? ¡¿De verdad!? ¿O es posible que haya hecho en un equipo? No, es posible que que esté aquí. No, eso es porque no, no es casi porque está... Están los containers. ¿Qué? ¿Están los containers? Sí, pero el equipo es como el equipo. No, 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 no... ¡No, no, no! Si, si, si... ¡Si, si, si! ¡Ay ay ay! ¡Dext! ¡Eh, sucede! ¡Ey, Alant! ¡Alant un gando que pensamiento... ...by the way yavelen got a hitrich. ¿Y ya pasará iba a tener... ...con Salimion, entrenador de luna de septiembre, en Inglaterra? ¡Es profundo! ¡Ya, pero...! ¡No va a ser Manchester United! ¡No va a ser Manchester United! ¿Y dos contos? Nota turbé el resultado de reflejar lo que pasa en el potebol. ¿Qué te pide? ¿Por qué me he hecho esto? ¿Pero estábando a probarlo? ¿Lo sabéis? Sí, ya lo hubo. Sí, sí, ya lo hubo. ¿Qué lo hubo? Es que se me ha hecho, simplemente no hubo probarlo. Pero no hubo un año. ¿De dónde vas? De 2 años... No, no te he hecho un poco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El anoto de ayer... ...y fue un partido. Sí, 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 sí. No, 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 no. El fútbol me fue malo. ¡Mi dios! No, 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 no. Y me, 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 me. Y me fue un desastre de nuevo, eh. Sí, porque era el juego así, ¿no? Pero Van Dek, ¿no? Yo no te tengo un dueño. Pero nunca me he tenido un dueño. Por eso sí, bro. ¡Ah, me acuerdo que pasa aquí de la vacina, Pero si lo hicimos en un título de la Premier League, no le hicimos el segundo título de la Premier League. ¿Qué es eso? Pues es que el título de la Wiel que la Wiel. El título de la Wiel que la Wiel que la Wiel que le hicieron. Pero no eso es que el título es la Liga. No, no, no. La Biblia es este último. La Biblia de Calan está en la Biblia. Esta es una de las dos y tres años. En el título de la Liga de Europa. El título de la Biblia es un lugar de la Biblia. ¿Dónde está el título de la Biblia? Sin embargo, no quería saber que yo era la visita, pero yo era el mundo que quiero ir a mi padre pero yo era el mundo que viajo cuando vine con nosotros en Alemania. Pero la cosa que muchos hombres están haciendo en Inglaterra... Pero tú no sabes que la que viene de España, ¿no? No, Spanya nunca el último voto nunca. No, pero tú no sabes que la que viene en España. Las que vienen a mi liga a un mes, en un mes. ¡Eso es la Inglaterra para tener un minuto fotbol! ¿Veis? La a nadie que está viendo el mundo así que vamos a volver con la immune post. Pero solo vamos a volver a nuestro mundo y así es que vamos a volver a hacer un video. Vamos a ver, señor. Aunque es mi puta, me van a visitar. Yo no te voy a visitar. No, yo no me voy a visitar de mi casa. Me voy a visitar algo así. Pero, yo no las voy a visitar a mi casa, porque yo no tengo que darlo en un lado, pero no me voy a visitar el mundo. Es un tiempo en que te ha pasado así, ¿eh? No, 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 no. ¿Cómo que decías? 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 No, 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 no. ¡Para un video de tres personas aquí! ¡Malo! ¡Malo, hermano! ¡Malo! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Malo! ¡Uruguay de Montego! Suárez está ahí, su lasta. ¿Dónde vas? Suárez. Yo vine a ver la propuesta para un miembro que tiene... ¿No? y... ¿Membership Cart? ¿Si? ¿Si es un cart? ¿Es un cart? ¿No? ¿Es un cart? ¿Es un cart? ¿No? ¿No? ¿Es un cart? ¿Es un cart? ¿Es un cart? ¿Es un club que tiene más tanto hende con ataque y corazón? ¿No? 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 en la zona de pensamiento cuando dice wikman como un team de coach de minuamo no lo que soy gay después mundial No, 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 no. Ana Akibra ha llegado a un record de 35 años, sin perderse al nivel de selección. El 13 de julio de 2019 fue la perdida contra el Brasil. La semifinal del 13 de julio de 2019. Ah, lo que quiero decir. Echa, completo. No, pero el 13 de julio... El programa está grabando. No se va a escuchar. 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 El gol de Jesús con Firmino. Pero el 16 de julio fue el número de Raiminguel en Italia. 33 partidos sin perderse. ¿No vamos a escuchar el 2? Sí, es un record de record. ¿Es un record de Italia recién aquí? Recién, sí. Cuando llegué a la Argentina. Tremendo, tremendo. Y por último, vamos a ver qué patata hay gente. No hay 10 futbolistas europeos de los 10 países que me pagaron. ¿Es un país más que pagaron? ¿Es un país más que pagaron? ¿Es un país más que pagaron? Sí, más que pagaron. Yo tenía Kilian con 85.6 millones. ¿Para qué? ¿Sí? ¡Diablo! Y después, ya estábamos. Es un país más que pagaron de Cristiano Ronaldo con 30.8. ¡No, sí! No, pero no sé. Pero ahora ¿Cómo te pregunto el futbolismo? ¿Cuán te pregunto el futbolismo? Fútbol, fútbol. ¿Ah? Aiden Hazard con 29.8. Ey, para ir a trabajar. ¿Cómo te la pagaron? Contraja la firma brújo. ¿Cómo pagás brújo que se paga eso? David Gueya con 22.4. ¿Keeper? ¿Keeper? ¿Qué es que pitosa? Erling Harland, Kutambe, 22.4 Sigipad David Alaba, 21.4 Jondon Sancho, 20.9 Robert Lewandowski, 69.6 Tony Kroos, 69.6 Y en la final, Luka Baiton-Kanfut, Modric, 77.6 ¿Qué es eso? 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 ¿ season de encerro? ¿Qué es eso? ¿La gente viene a Catályos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Toma,útate! ¡othsid,oru. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es manera botón un haribio fío Y a botar por y pasar y trae Boca queda tu poncha mamí